Aquí está la cédula Aquí está la cédula Yo no sé No sé Un momento Con tal motivo lo voy a efectuar a un comparendo Ponga el comparendo papi No está tan estúpido Ponga el comparendo papi Ponga el comparendo papi Yo se lo pago a usted No lo necesito Ay señor venga ven ven No lo ponga yo lo firmo si alguien se lo firma no seas tan estúpido No seas tan estúpido yo que te he dicho ti es que el supermercado no es estúpido no 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 muño No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.